Mi padre se tiene que recuperar, no puede dejarnos, lo necesitamos más que nunca Mamá, dime la verdad por favor, necesito saber quién le disparó a mi abuelo Ey, por favor, por favor tienes que decírmelo, te lo suplico Yo tengo la culpa de lo que le pasó a tu abuelo, te permití que fuera a buscar a ese hombre, llevaba un arma, traté de impedírselo, pero no pude ¿Quién te disparó a tu abuelo? Era Augusto Mira No, no, Juan Carlos, no, Juan Pablo, Juan Carlos Nosotros tenemos que quedarnos aquí